Hola, buenas tardes a los seguidores de redes sociales del Ministerio de Defensa Nacional. Hoy nos encontramos aquí en la ciudad de Cartagena en una de las jornadas de carnetización de la Ley 1699. Quiero contarles de qué se trata la Ley 1699, a quién beneficia, qué beneficios trae y cómo acceder a ella. La Ley 1699 fue aprobada en diciembre de 2013, fue una ley que presentamos en el Congreso en el 2012. A través de la cual se ha logrado y se va a lograr otorgar diferentes programas de beneficios y bienestar a los miembros de la Fuerza Pública. Esta ley lo que hace es otorgar descuentos a una población del sector defensa. Esta población son los pensionados por invalidez, por actos del servicio y en combate. Lo que internamente en el Ministerio de Defensa llamamos pensionados por literal B y C, actos del servicio y en combate. Así como las personas que tienen pensión de sobrevivencia por actos del servicio y combate. Esto pueden ser las viudas, huérfanos y padres de fallecidos que hayan caído en actos del servicio y en combate. Y también les recuerdo. Es muy importante tener esta claridad para evitar que las personas se acerquen a las jornadas y no vayan a tener este bien. ¿Qué hay que hacer para obtener el carnet que es precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy en Cartagena? Primero, deben tener su resolución de pensión, su junta médico-laboral y su documento de identidad. Se acercan a las diferentes ciudades donde estamos haciendo las jornadas. Hoy y mañana estamos en Cartagena. La próxima semana, el 17 de mayo, estamos en Villavicencio. El 19 de mayo, en Florencia. El 24 y 25 de mayo vamos a estar en Pereira cubriendo todo el eje cafetero. Y luego, el 27 de mayo, terminaremos esta primera jornada en Yopal. Hemos realizado jornadas en Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Bucaramanga. En total, a la fecha, hemos carnetizado 1.700 personas. Y hoy en Cartagena, en la mañana de hoy, llevamos 100. Esperamos terminar el mes con 2.500 personas carnetizadas y que podrán empezar a acceder a estos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Lo primero que tenemos es que esta población va a poder participar en las convocatorias con el ICTEX. Es un convenio que firmamos donde se van a entregar créditos de ellos. Se va a pagar la educación para el trabajo, técnicas tecnológicas y profesionales para esta población en universidades o programas certificados o reconocidos por el Ministerio de Educación. Esta convocatoria esperamos lanzarla en las próximas dos semanas y mayor información podrán acceder a ella en la página del Ministerio de Defensa, www.mindefensa.gov.co o en la página del ICTEX, www.ictex.gov.co, convocatoria que se está abriendo en las próximas dos semanas. Además de este beneficio, las personas con el carnet van a acceder a una serie de beneficios y descuentos que va a atorgar el sector privado. Estos descuentos incluyen 15% de descuento en telefonía móvil, celular, internet fijo y televisión portables, 10% de descuento en etiquetas aéreos nacionales, 30% de descuento en las entradas a sitios de interés turístico, van a tener acceso gratis a ciertos museos y sitios culturales de la nación, 50% de descuento en boletería para cine, descuentos en grandes superficies en los productos básicos de la canasta familiar y por último, como les mencionaba, el crédito beca con el ICTEX. Estos programas, la mayoría de los programas comienzan en octubre, ¿por qué octubre? Porque la ley establece que seis meses luego de la carnetización que se realice, de la primera carnetización, la gente va a poder empezar a recibir el beneficio. Sin embargo, hemos hecho gestiones con diferentes empresas y entidades públicas para que los beneficios comiencen desde ya. Toda esa información está en la página web del Ministerio de Defensa y adicionalmente, si la gente tiene alguna duda, puede contactar directamente a la Dirección de Bienestar Sectorial y Salud del Ministerio de Defensa. Nosotros estamos ubicados en Bogotá, en el Centro Internacional Tequendame, edificio Bachuel, carrera décima, número 2727, y el teléfono nuestro es 283-8639, y correo electrónico nos pueden escribir a direccion.bienestar.gob.com para cualquier duda e inquietud que tengan sobre estos beneficios. Les repito, estos beneficios se otorgan directamente desde la Dirección de Bienestar del Ministerio de Defensa. No tienen costo alguno, no necesitan tramitador, y lo pueden hacer directamente este mes que queda en las ciudades que les informen. ¿Qué pasa si una persona no puede venir a una de las ciudades, o no vamos a una de las ciudades donde la persona esté? Puede enviarnos la documentación vía correo electrónico o correo certificado. Vía correo electrónico nos puede enviar nuevamente al correo direccion.bienestar.gob.com o directamente a la oficina, carrera décima, 2727, edificio Bachuel, oficina 607. ¿Qué nos debe enviar? Nos debe enviar una copia de la resolución de pensión, una fotocopia legible del documento de identidad de las personas que tienen la pensión, ya sea por invalidez o por sobrevivencia, y la Junta Médico Laboral para el caso de los pensionados por invalidez. Una vez nosotros recibimos eso, revisamos que cumple con los requisitos para acceder al carnet y le devolvemos, ya sea por correo electrónico o correo certificado, un cuestionario que necesitamos que diligencie y que lo firme. Lo firma y no lo envía escaneado. Es muy importante que el formulario venga con la firma de la persona. ¿Por qué? Porque con el formulario firmado nos está autorizando a compartir la información del beneficiario con las empresas privadas que van a otongar el descuento. Luego de eso nos envía por correo certificado o mail el formulario, una foto de car, puede ser escaneada o por correo certificado, y nosotros le expedimos el carnet y se lo hacemos llegar. Esto va a poder empezar a pasar a partir del 1 de junio de este año, y por el momento tenemos programado que así será en el segundo semestre. Vamos a revisar internamente si tenemos la posibilidad de abrir nuevas jornadas de carnetización. Eso lo definiremos una vez terminemos estas jornadas a final de este mes, para revisar qué otras ciudades podemos atender. Entonces, les repito, estos son los beneficios de la ley 1699. No tienen ningún costo, y para acceder a cualquiera de los beneficios que mencioné, las personas deben estar carnetizadas. Por eso es muy importante que se acerquen a las ciudades en las que estamos. Hoy y mañana en Cartagena, la próxima semana estamos en Villavicencio y Florencia, luego estaremos en Pereira y por último en Yopar. Toda la información de fechas y lugares está en la página web del Ministerio de Defensa, www.mindefensa.gov.co, donde hay un micrositio diseñado con esta información. Adicionalmente, nos pueden contactar directamente en nuestra oficina en Bogotá, o al correo electrónico dirección.bienestar.mindefensa.gov.co. Muchísimas gracias.